Si voy a permitir que le voy a guardar la temperatura... ¡Ah, sí! ¡Cuidado por eso! Ha tenido un sistema respiratorio en todo septiembre... ¿Cómo está si lo puedo especializar? ¿Está bien? Muy bien, sí, sí. No sé si quiere guiarme al ministro, le voy a mostrarle a la... ¿Muede más? Sí, sí. ¿Tú salas? Esta es una doctora y la área de... ...de el caño, la respiratoria de... Sí. ¿Está? ¿Está? ¿Dónde vamos, el cámara, la respiratoria? ¿Está? ¿Y? ¿Está? ¿Vuelve todo? Y es un área de intermedio, es un área que se puede limpiar. ¿Está? ¿Está bien? ¿Pueden ir con otro relajamiento? Sí, sí, bien. Y toda la... El estándar de la hotelería, el hospital, sería... ...sería dentro, ¿verdad? Está bueno. esta habitación del al lado tiene el mismo condicionamiento está faltando todavía aportar el cable del llamado de la cabrera para que haya ramas más cortas